Sean, no podemos detenernos más tiempo. Vamos tras Hades. Pero, Radamantis, ¿acaso eres inmortal? Así es, desafortunadamente para ustedes. Aunque su poder haya aumentado, sus técnicas infantiles no funcionarán contra mí. Ahora, mueran igual que Orfeo. Espera, Radamantis. No me gustan las batallas. ¡Detente! ¿Qué? Increíble. No solo su apariencia, sino hasta su voz es idéntica a la del señor Hades. ¿Qué? ¿Sean? Aunque tu rostro se le parezca, no comprendo qué intentas al fingir que eres el señor Hades. ¿Acaso eres tan iluso que pensaste que no iba a atacarte? ¡Toma esto! ¡Cuidado! Inepto, no entendiste. Ordeno que te detengas. ¡Radamantis! ¡No! Esta grandeza... ...no, no es algo... ...que un simple humano pueda imitar. En verdad, este individuo es... ...no puede ser. Mi señor, no... ...imposible. No puedo creerlo. Sean, ¿qué ocurre? Tú eres el caballero de Pegaso. Tú, Sean... Ya no cabe duda, aunque no puedo creer que el señor Hades sea Andrómeda. ¡Un caballero! No, no, eso no puede ser. Tú eres Sean. Eres un caballero de Atena... ...quien porta la armadura de Andrómeda... ...nuestro compañero y hermano menor de Ikki. Así es. Eres una persona noble... ...a quien no le gusta pelear... ...si no hay necesidad. Esa es la verdad. No es así. Sean... ...no te me acerques. Eres un enemigo. Un simple caballero. ¿Cómo te atreves a intentar tocarme? Pero... ¡Radamantis! Sí, señor Hades. ¿Eh? ¿Qué? ¿Hades? ¿Dijiste Hades? ¡No puede ser! ¡Es imposible! No. No, Sean. Están mintiendo. ¡Castigaré a todo aquel que se oponga al dios del inframundo! ¡Gran Caución!